¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un video nuevo de HANA Instruments. En esta ocasión revisaremos el equipo HI5222 con el electrodo de ion selectivo de media celda HI4010 y el electrodo de referencia, el HI5313. Previamente se han preparado dos estándares para la calibración, uno de 100 partes por millón y otro de 1000 partes por millón. Para preparar el primer estándar de 100 partes por millón, se tomaron 5 mililitros de la solución HI4010-03 y se llevaron a un volumen de 50 mililitros en un metraza forado con agua destilada. A esta solución se le agregaron 2 mililitros de solución ISA para aluros con código HI4000-00. Sin embargo, también se puede utilizar la solución T-SAP HI4010-00. Para el segundo estándar de 1000 partes por millón, se tomaron 50 mililitros de solución HI4010-03 y se le agregaron 2 mililitros de la solución HI4000-00 para aluros. Para empezar, vamos a encender el equipo y vamos a esperar a que se autodiagnostique. Como decíamos, el electrodo que se utilizará hoy es de media celda, el HI4010, por lo que necesita un electrodo de referencia que estamos utilizando el día de hoy, el HI5313. Este electrodo de referencia es para cerrar el circuito y que así podamos realizar las mediciones para iones floruro. Una vez que hemos encendido el equipo, vamos a poder ver en la pantalla que la calibración está hecha por fábrica, así como el electrodo de ion selectivo que ha sido configurado. En este caso es cloruro. También se muestran la temperatura y las unidades en las que se van a medir. Para configurar el electrodo de ion selectivo que vamos a utilizar, se presiona la tecla Setup, Configuración desde ion selectivo, y con las flechas de navegación nos vamos a dirigir al tipo de electrodo. Seleccionamos, y con las flechas de navegación nos dirigimos hasta floruro. Seleccionamos, y con la tecla de escapar salimos hasta la pantalla de medición. Y ahora sí, podemos empezar a calibrar nuestro equipo. Para empezar la calibración, presionamos la tecla Cal, y en la pantalla el equipo nos indica que está esperando un estándar de 10 partes por millón. En este caso, las soluciones que hemos preparado son de 100 partes por millón y 1000 partes por millón. Presionamos la tecla estándar siguiente, y ahora podemos ver en la pantalla que el equipo está esperando un estándar de 100 partes por millón. Retiramos el capuchón, y colocamos las tres ondas en el primer estándar de 100 partes por millón, ayudándonos con el brazo. Recordemos que la sonda de temperatura siempre debe estar presente, para que el equipo pueda realizar la compensación de temperatura automáticamente. Una vez que hemos colocado las tres ondas en el primer estándar, esperamos que la lectura se estabilice. Y cuando el equipo emita un pitido y en la pantalla podamos leer una etiqueta de estable, presionamos aceptar. Cuando aceptamos el primer punto de calibración, el equipo nos vuelve a pedir el primer estándar de calibración de 10 partes por millón. Volvemos a presionar la tecla estándar siguiente, y ahora nos indica que está esperando un estándar de 1000 partes por millón. Colocamos las tres ondas en el siguiente estándar de 1000 partes por millón, y repetimos el procedimiento, esperando a que la lectura se estabilice. Y cuando esto ha ocurrido, volvemos a aceptar el segundo punto de calibración. Si queremos continuar con la curva de calibración, se repite el procedimiento ahora con los estándares que nos indica el equipo. El día de hoy, únicamente vamos a calibrar a dos puntos. Por lo tanto, presionamos la tecla escapar para salir a la pantalla de medición. Y si ahora seleccionamos la tecla display y la opción de GLP en la pantalla, vamos a poder ver la fecha y la hora de la última calibración, el porciento en la pendiente, el electrodo IC que se utilizó, y las soluciones estándar a las que se calibró. Eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradecemos que nos hayan acompañado y esperamos que este video les sea de gran utilidad. Les pedimos que por favor le den like y que nos sigan en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.